En Tencías, los Pumas de la UNAM han cerrado la venta de Jorge Rubalcaba con destino al fútbol de Bélgica. Esta es una baja sensible dentro de las filas del conjunto de la capital del país, pues si bien el joven mexicano no tenía un rol titular dentro del esquema de Mohamed, es un hecho que el extremo era la primera opción de cambio del técnico argentino, quien ha perdido a una pieza que al menos su confianza total sí la tenía. En realidad, Jorge ha sido un negocio redondo para los intereses del club, pues se trata de un chico firmado de un programa de talentos en Estados Unidos, y que ha llegado gratis y vendido por alrededor de 4 millones de dólares, lo mismo que Mohamed pide reinvertir en algún fichaje que tome el sitio del mexicano. Y la realidad es que el turco puso un nombre de su interés sobre la mesa, pero el fichaje es casi imposible. Se trata de Federico Redondo, talento argentino de 20 años que disputa la Copa del Mundo Sub-20 y que tiene un rendimiento de alta calidad dentro del cuadro de Argentinos Junior. Sin embargo, dentro del cuadro de la UNAM, hay cero opciones de cerrar la llegada del generador de juego, pues la postura de su entorno tras un sondeo previo es clara. Solo se escucharán ofertas de parte de Boca Juniors y Atlético de Madrid, así como del fútbol de Europa, por lo cual la llegada a México está descartada. Por otra parte, aseguran que Adrián Aldrete cumple con el perfil para ser capitán de Pumas. El libro deportivo Mediotiempo tuvo la oportunidad de entrevistar a la actual estratega del Mayas FC de la Liga Premier para conocer su opinión respecto a la realidad que vive actualmente el Club Universidad Nacional. ¿Qué opinas de la capitanía de Adrián Aldrete con Pumas? Estar fuera del equipo no me da mucha perspectiva, pero conozco a Adrián. Es un gran muchacho, muy profesional. Es un jugador con trayectoria, experiencia. Y pues vamos, si el grupo decidió que él debería representar y ser el capitán, pues es algo, sin duda alguna. Estas decisiones son internas. El técnico puede decidir cómo se designa esa posición y qué bueno por él. Porque sé que es un buen jugador y un excelente profesional, entonces creo que cubre el perfil para ser capitán de un equipo tan importante como lo es Pumas. En mi época, la pretensión fue que el capitán fuera siempre representativo del club, o sea que viniera desde la cantera y tuviera una trayectoria constante. Por eso, en el año en el que yo dirigí fue Pablo Barrera. Seguramente ha habido en los últimos años una inestabilidad interna. Los resultados han sido mixtos con buenas temporadas como la del 2018 o la del 2020 y malas como las demás. Entonces, eso genera inestabilidad y que vengan y vayan muchos jugadores. Que la cantera no sea importante y todo eso influye. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.